No te das cuenta que provocas con tan solo una mirada Soy tan feliz y creo que no me falta nada Afortunado porque ya no tengo todo Hace tiempo te buscaba, por fin te encontré No me imagino un solo día sin probar tus dulces labios Me encantaría que viajemos de la mano En esta senda que el destino ha preparado Y con los ojos cerrados a donde quieras iré En las buenas y en las malas siempre te protegeré Ser lo bueno de tu vida y que tú seas de la mía Lo mejor que me ha pasado y lo que siempre soñé Y con los ojos cerrados te entrego mi corazón Sé que estoy en buenas manos, la verdad que bendición Con tan solo una sonrisa haces que siga de pie Agradezco por tenerte al cielo una y otra vez Y no sé cómo pagarte todo lo que haces por mí Espero me sobre en vida Para hacerte muy feliz Así se escucha mi habilidad norteña Y con los ojos cerrados a donde quieras iré En las buenas y en las malas siempre te protegeré Ser lo bueno de tu vida y que tú seas de la mía Lo mejor que me ha pasado y lo que siempre soñé Y con los ojos cerrados te entrego mi corazón Sé que estoy en buenas manos, la verdad que bendición Con tan solo una sonrisa haces que siga de pie Agradezco por tenerte al cielo una y otra vez Y no sé cómo pagarte todo lo que haces por mí Espero me sobre en vida Para hacerte muy feliz ¡Gracias!